TUMBRA PAILECO YOGO 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 TUMBRA PAILECO YO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOetin TUMBRA PAILECO YOGO TUMBRA PAILECO YOGA TUMBRA方面 TUMBRA TUMBRA smaller No hay rey shuditi, no hay rey shuditi, oh dadun prempiriti jyedin hoi t'e ámar gharé, tumharu upostiti tii auntor eva ahi rey jala, auntor eva ahi rey jala, joledi barati dharu upostiti tumhar nai rey shuditi tumhar nai rey shuditi, oh dadun prempiriti laili malnushiri parahat, jhule kastri mati laili malnushiri parahat, jhule kastri mati jondi dha shanthi dharu upostiti tumhar nai rey shuditi, tumhar nai rey shuditi, oh dadun prempiriti jyedin hoi t'e kastri mati jyedin hoi t'e kastri mati jyedin hoi t'e kastri mati jyedin hoi t'e ahi t'e k겠다, thankyou jy ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy a ti amiré bondú, coríquí yupá Cuestas tú le morón, cállé, de cáni divá Amar, que chúque de un día Oh, tú me quedé no náy, amar Que chúque de un día Amar, que chúque de un día Mi vedón, tú me quedé no náy, amar Que chúque de un día Amar, que chúque de un día Oh, tú me quedé no náy, amar Que chúque de un día Amar, que chúque de un día Mi vedón, tú me quedé no náy, amar Mi vedón, tú me quedé no náy Mi vedón, tú me quedé no náy, amar Mi vedón, tú me quedé no náy Amar, tú me quedé no náy, amar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!